Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy nos toca terminar con la unidad 2 de metabolismo celular. Como les dije en la clase anterior, en el video anterior, el metabolismo celular se decide en dos vías. Las vías anabólicas y las vías catabólicas. Las anabólicas son sustancias simples que se convierten en complejas absorbiendo energía, mientras que las catabólicas son sustancias complejas que se convierten en simples liberando energía. Y el día de hoy vamos a hablar de reacciones catabólicas. Entonces, primer tipo de respiración. La respiración anaeróbica es cuando no hay presencia de oxígeno, es decir, cuando las reacciones químicas que se dan absorben energía utilizando otro elemento captor de electrones. Algunos ejemplos de la respiración, existen muchísimos microorganismos que utilizan aceptores distintos, como por ejemplo nitratos, sulfatos, azufres, diosulfatos, dióxido de carbono, hierro, manganeso, seleniatos, arseniatos, fumaratos, en fin. El punto es que no todos los seres vivos necesitan el oxígeno para obtener energía. En lugar de oxidar pueden utilizar cualquiera de esos aceptores de electrones, pero ocurren dentro de la célula muchas reacciones que se llaman así, anaerobias, solamente porque al ser muy común que se utilice el oxígeno para oxidar, para aceptar electrones, las reacciones anaerobias no lo ocupan. La glucólisis es una reacción anaerobia que ocurre en todas las células de todos los seres vivos. Esto es los cinco reinos vivos. Bacteria, protozoa, fungi, planta y animalia. Entonces, todas las células vivas pueden hacer glucólisis, que es descomponer un carbohidrato, que es un monosacárido, ¿se acuerdan de esa parte? ¿Ok? Que es una sustancia compleja en partes más simples liberando energía. Entonces, es muy importante que lo veamos así. Una glucosa es un compuesto de cadenas de carbono que contiene seis carbonos, ¿sale? Para que éste se descomponga, reacciona con dos moléculas de ATP. ¿Sí se acuerdan de la moneda energética de la célula? La moneda energética pierde dos grupos fosfatos y esa energía queda unida a la glucosa, que ahora pasa a tomar el nombre de fructosa bifosfato. Esa glucosa fructosa bifosfato se rompe en dos moléculas iguales que se llaman G3P o guanintrifosfato. Y es muy importante que lo sepas porque ese grupo fosfato se pierde en cargar cuatro moléculas de ATP y dos de NADH. Entonces, lo interesante aquí es que te des cuenta que en la glucólisis se gastan dos ATPs para obtener cuatro ATPs. Entonces, si gastas dos y ganas cuatro, en realidad tu única ganancia son dos. ¿Entendido? Y al ganar esas dos monedas energéticas, la célula puede hacer sus actividades químicas dentro del citoplasma. Pero además gana esas otras dos moléculas cargadas que se llaman NADH, niacinadenin reducido. Y se libera como sustancia de desecho, como producto final, dos moléculas de piruvato, que los piruvatos son dos cadenas de tres carbonos cada uno, ¿vale? Y esto ocurre en todas las células. Es muy importante que sepas que ocurre en todas las células. Todas las células pueden hacer glucólisis. En la glucólisis, va de nuevo, la glucosa, que es un compuesto de seis carbonos, se divide en dos compuestos de tres carbonos que se llaman piruvatos. Se gastan dos ATP, se ganan cuatro ATPs. Se ganan dos NADH y esa es la ganancia energética. El hecho de que el ATP y el NADH o niacinadenin reducido te sirvan para reacciones químicas es lo que le da valor a la glucólisis. Cuando la glucosa se rompe en dos partes más pequeñas, obtienes energía en forma de dos ATPs y dos NADH. Existen otras reacciones químicas anaerobias que son importantes. Por ejemplo, una vez que ha ocurrido la división de la glucosa, pueden ocurrir dos cosas. Una de ellas es la fermentación. La fermentación son procesos catabólicos en donde se oxida de forma incompleta los productos de la glucólisis. Y existen dos tipos importantes. Lo importante que sepas ocurre, por ejemplo, cuando haces demasiado ejercicio. Cuando haces demasiado ejercicio, quiero que veas la gráfica, tienes tu molécula de glucosa de 6 carbonos. Esta reacciona con dos adenindifosfatos, ADPs, que se unen a dos fosfatos y generan dos ATPs libres. ¿Te acuerdas? Ya estamos resumiendo los pasos. Ya nada más estamos diciendo cuánto sale libre. Y dos NADH. ¿Vale? Ok. Normalmente, el ácido pirúvico, o también llamado piruvato, entraría al metabolismo celular dentro de la mitocondria, en la respiración celular. Pero, a veces cuando corremos demasiado, hacemos demasiado ejercicio, a mí me pasa cada rato haciendo demasiadas lagartijas o abdominales, termina doliéndote. ¿Por qué te duele? Porque, en el intento de tus células de obtener más energía, empiezas a romper muchas, muchas glucosas, y generas demasiados piruvatos. Pero esos piruvatos, en lugar de reaccionar dentro de la mitocondria, reaccionan con el adenindifosfato reducido, formando ácido láctico. Y el ácido láctico tiene la característica de que se acumula en los músculos y duele. Por eso, después del primer día de ejercicio en el gimnasio, te das todo adolorido. ¿Cuál es la forma de eliminar esto? El problema es que estamos produciendo demasiado piruvato y no lo estamos oxidando completamente. Cuando tienes este tipo de situaciones, una de las soluciones es respirar más profundamente para que llegue más oxígeno a las células y pueda procesarse. Entonces, reacción número uno del catabolismo. La glucólisis, en donde la glucosa se transforma en dos piruvatos. Reacción número dos del catabolismo. Puede ocurrir fermentación láctica. Cuando excedes la fuerza que necesitas, se acumula el piruvato, se convierte en ácido láctico, y el ácido láctico se acumula en los músculos y duele. La forma de resolverlo es respirar profundamente para meter oxígeno y que reaccione con ese piruvato. Hay otra forma de fermentación que estoy seguro que es la fermentación alcohólica. Esta la hacen algunos hongos y algunas bacterias. Y es la que durante mucho tiempo los humanos hemos aprendido a utilizar para producir esas bebidas... ...alcohólicas que muchos toman. Entonces, todo empieza otra vez con la glucólisis. La glucólisis es un proceso en donde la glucosa, que es una cadena de carbono de seis carbonos, se convierte en dos piruvatos, que son ácido pirúvico de tres carbonos. ¿Ok? La diferencia es cuando, en lugar de reaccionar directamente con el niacinadenin, las enzimas que tienen las levaduras liberan primero el bióxido de carbono y el ácido pirúvico pasa a convertirse en acetaldehído. Y al ocurrir la reacción con el niacinadenin reducido, se transforman ahora en etanol. Y el etanol es lo que nosotros conocemos como alcohol etílico. Entonces, tú lo has visto, machacan las uvas, las revuelven, las azúcares que estaban en la fruta las dejan fermentar con ciertas levaduras, se empieza a liberar bióxido de carbono, que es un gas, y lo que queda es un jugo que ya no está tan azucarado, sino que ahora está cargado de alcohol. Y esto ha sido importantísimo aprenderlo, porque la industria de las bebidas alcohólicas y del alcohol para el uso farmacéutico es gigantesca, de millones y millones de dólares o de pesos. Entonces, tres reacciones que hemos visto hasta ahora de las vías catabólicas. La glucólisis, en donde la glucosa se divide de un compuesto de seis carbonos en dos compuestos de tres carbonos, que se llaman ácido pirúvico. La fermentación láctica, donde en un exceso de búsqueda de energía se liberan demasiados ácidos pirúvicos, pero en lugar de reaccionar se convierten en ácido láctico y entonces ocasionan dolor muscular. Y finalmente, la fermentación alcohólica, que ocurre en bacterias y en hongos, en las levaduras, para producir alcohol de tipo etanol. ¿Ok? Las reacciones de la respiración anaerobia. Hay dos tipos de respiración. La respiración anaerobia es donde no participa el oxígeno y se divide en glucólisis y fermentación. Y la fermentación, a su vez, se divide en dos. Fermentación láctica y fermentación alcohólica, que son las que acabamos de ver. Pero ahora, la más importante y la que suele ser el dolor de cabeza de todos y que el día de hoy te voy a enseñar a utilizar a tu favor, se llama respiración aerobia. Y la única diferencia es que, para que ocurra, se requiere de la presencia de oxígeno gaseoso, moléculas de odos. Y tiene una secuencia específica. La secuencia específica es que tiene tres partes. Empieza, igual que las anteriores, con la glucólisis, que es donde la glucosa, que es un compuesto de seis carbonos, se divide en dos compuestos de tres que se llaman piruvatos. Y esos compuestos, que se llaman piruvatos, pasan adentro de la mitocondria, donde ocurre el ciclo de Krebs. Paso número uno, glucólisis. Paso número dos, ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, hay una serie de reacciones enzimáticas, que contada realmente, puede tener cientos de pasos, pero nos vamos a concentrar solamente en dos. al acabar la glucólisis, se generan moléculas cargadas de energía, NADH, FADH, y también, este, G3P, que reaccionan en la membrana interna de la mitocondria, en algo que se llama cadena de transporte de electrones, o cadena respiratoria, que transforma esas tres sustancias, en ATP, en la moneda energética de la célula. Yo sé que ahorita suena enredado, pero tiene tres pasos, glucólisis, ciclo de Krebs, y cadena respiratoria. Ahora, vale la pena que consideres que todos los organismos de la tierra, obtienen sus nutrientes de diferentes formas. La nutrición es importante, porque nos ayuda a clasificar, y me interesa que sepas que existen estas definiciones. Por ejemplo, una nutrición autótrofa, es la que obtienen las plantas, que generan su propia energía, a partir de la luz solar, ¿sí? O la que tienen ciertas bacterias y hongos, al consumir quimiosintéticamente del medio, lo que necesitan, y construir las sustancias que quieren. Pero, existe otra forma de nutrición, que se llama heterótrofa, que es la que utilizamos el resto de los organismos. La nutrición holozoica, es cuando tenemos que comernos, a otro organismo completo. La nutrición saprófita, es cuando en lugar de comernos a otro organismo, sus partes, nos comemos, el organismo descompuesto, ¿sí? Muerto. Y finalmente, la nutrición parásita, de organismos que se van comiendo a otro, pero sin matarlo, sin matarlo, sin matarlo, viviendo a expensas de lo que el otro logre producir. Bueno, en todos nosotros, en todos los heterótrofos, ocurre la respiración celular. Respiración celular, o respiración aerobia, forzosamente requiere de la presencia de oxígeno, O2. Y, en este caso, la oxidación, ocurre en un organelo bien específico, que se llama mitocondria. Es bien importante que recuerdes, que en la unidad 1, no describimos la mitocondria, porque aquí era mejor hacerlo. Y, hay dos organelos, que nos representan básicamente, las dos vías metabólicas, anabolismo y catabolismo. Para el anabolismo, el fluoroplasto con la fotosíntesis. Y, para el catabolismo, la mitocondria, con la respiración celular. Va de esta manera. Quiero que veas la mitocondria. Es un organelo de doble membrana. Es bien importante que pienses en esto, porque lo vamos a retomar, cuando veamos la unidad sobre evolución, para hablar acerca, de, el origen, endosimbiótico, de la vida. Una teoría que propuso, Lin Margulies. Pero, ok. La membrana, el organelo que se llama mitocondria, tiene dos membranas. Una que está afuera, y que se llama externa, y otra que está adentro, que se llama interna. Y adentro de la membrana interna, tiene una serie de soluciones líquidas, que se llaman matriz mitocondrial. O también son conocidas como mitosol. Entonces, después de que ocurre, la glucólisis, que ya sabemos que es la división de, una, compuesto complejo de seis carbonos, en dos cadenas simples, de tres carbonos, que se llaman piruvatos, cada uno de los piruvatos, reacciona con una coenzima A, liberando bióxido de carbono, y una molécula de niacina, de niacina de nin reducido. Ahora, el piruvato, se llama ahora acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, es capaz de atravesar, hasta el interior, de la mitocondria, en el mitosol. Que es donde ocurre, el clásico ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Muy importante, la coenzima A, se libera al iniciar el ciclo de Krebs, y se liberan, tres niacina de nin difosfato, un FADH, dos moléculas de bióxido de carbono, y una ADP. Pero, no es necesario, que te lo aprendas, solo quiero que aprendas, cómo ocurre. Estos son los pasos generalizados, nos vamos a ir, haciéndolos cada vez más complejos. Paso número uno, en el citoplasma de la célula, ocurre la glucólisis. Número dos, en el citoplasma de la célula, el piruvato, se transforma, en acetilcoenzima A. Paso número tres, el acetilcoenzima A, pasa al mitosol, a la matriz mitocondrial, en donde ocurre, el ciclo de Krebs. y paso número cuatro, se liberan, todos esos componentes, moleculares que aparecen en amarillo. Ni a tres niacinadenin, reducido, un FADH, y un ATP. ¿Ok? Vale. Entonces, las reacciones químicas que ocurren paso a paso, las podemos ver con los modelos bidimensionales de la molécula. En rojo, nos están mostrando los oxígenos que hay en cada una de las moléculas. En gris, los carbonos que hay en cada una de las moléculas. En verde, el azufre, y en blanco, el hidrógeno. Entonces, vamos lentamente, por favor. Cuando la glucólisis rompe la cadena de seis carbonos, en piruvatos, tenemos ahora una molécula, bueno, en realidad dos moléculas, de tres carbonos cada una. Vamos a seguir lo que le pasa a una. Esta molécula de tres carbonos, reacciona con la acetilcoenzima A, para formar el citrato. Esto es muy importante, porque el citrato, acaba de reaccionar, con una molécula de cuatro carbonos, que se llama oxalacetato. Si la acetilcoenzima A tenía dos, y el oxalacetato tenía cuatro, ahora tenemos una molécula que se llama citrato, de seis carbonos. Reacciona con la enzima subsiguiente, y se empieza a transformar en cisaconitato. Reacciona con la enzima siguiente, y ahora se ha formado una dextrosa isocitrato, es decir, el isocitrato, pero ahora en su isómeno, en el que tiene las mismas partes, pero está al revés. Yo sé que esto es química, te lo enseñaron. Entonces, no importa que te lo aprendas, solo quiero que vayas siguiendo. Cada una de las enzimas que entra, va transformando poco a poco la disposición de los carbonos, y ahora el dextroisocitrato, pierde un carbono, y en lugar de ser una molécula de seis carbonos, vuelve a ser una molécula de cinco carbonos, y ahora se llama alfacetoglutarato. El alfacetoglutarato carga otras moléculas, pierde el siguiente carbono, y ahora es una molécula de cuatro carbonos, y esta molécula de cuatro carbonos, carga un G3P, y ahora se llama succinato. El succinato carga otra molécula de oxígeno libre, y transforma su forma a pumarato, que reacciona con el agua, y transforma su forma a malato, que es de cuatro, y termina en oxalato, que es de cuatro. Guacatela, dos minutos de tu vida desperdiciados, pero no te preocupes, a lo que quiero que tú distingas es, cómo en cada una de las reacciones acopladas, el, vamos a empezar desde arriba, piruvato reacciona con la acetilcoenzima A, para formar un compuesto de dos carbonos, para luego juntarse con el oxalacetato, que es un compuesto de cuatro, y al mezclarse forman el citrato, que es un compuesto de seis carbonos, se convierte en cisaconitato, dextroisocitrato, alfacetoglutarato, empieza a perder carbonos, el succinilcoenzima A, tiene cuatro carbonos, el succinato, pierde la coenzima A, el fumarato, pierde, va cambiando la disposición de los átomos, se transforma en malato, y termina convirtiéndose en oxalacetato, y el ciclo de Krebs, está dispuesto para trabajar, con el otro piruvato, que estaba disponible, si te puedes dar cuenta, cómo funciona, ahora, yo sé que esta parte es complicada, te han dicho que te la aprendas mil veces, es más, yo te recomiendo, que te pongas el rap del ciclo de Krebs, o el vallenato del ciclo de Krebs, o la balada del ciclo de Krebs, que vas a encontrar en YouTube, y la escuches cientos de veces, y te la aprendas de memoria, aunque no quieras, no la vas a necesitar, a menos que te pongas a estudiar tu carrera sobre medicina, probablemente le vas a dedicar, un semestre completo, a entender estas reacciones, y todas las vías alternas posibles, pero mientras tanto, lo que es realmente importante que aprendas, es lo siguiente, la respiración celular, comienza con la glucólisis, de ahí hay un paso, que se llama acetilación, que ocurre, y estos dos ocurren en el citoplasma, pero en cuanto se acetila, el piruvato, se genera un NADH, al acetilarse, se forma acetilcoenzima A, que puede reaccionar con el oxalacetato, para formar el citrato, estos son los nombres, que realmente quiero que te aprendas, piruvato, acetilcoenzima A, y citrato, y de ahí en adelante, existen reacciones, que lo convierten en, delta isocitrato, liberando un NADH, alfacetoglucerato, liberando otro NADH, subsinilcoenzima A, liberando un G3P, sucinato, liberando un FADH, fumarato, malato, liberando otro NADH, y dejando el oxalacetato, normalmente, las preguntas del examen, de admisión, se concentran, en estas cuatro primeros nombres, el piruvato, que se transforma en acetilcoenzima A, reacciona con el oxalacetato, y forma citrato, y el resto de los pasos, no son nombrados, está súper chido, ¿no? Porque, muchas de las personas, que van a hacer el examen, no se van a dedicar, a las ciencias de la salud, y solo es importante, que entiendan, que estas reacciones, ocurren en la célula, pero los que si se van a dedicar, a las ciencias de la salud, tienen que aprender esto, con gran detalle, porque esto puede permitir, que salven vidas, a veces, las enfermedades metabólicas, se pueden curar, simplemente, sabiendo, que es lo que está fallando, y corrigiéndolo, a nivel celular, así que, ¿qué es lo que tiene, que está sucediendo? Paso número uno, de la respiración celular, la glucólisis, que pasa, en el citoplasma, paso número dos, la acetilación, donde los piruvatos, se convierten en acetilcoenzima, también pasa en el citoplasma, la acetilcoenzima, atraviesa la membrana, de la mitocondria, y llega hasta el mitosolo, matriz celular, en donde ocurre, el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido, títrico, y, todas las moléculas, cargadas de, NADH, FADH, y G3P, se transforman en ATP, en la membrana interna, de la mitocondria, en donde están, unas proteínas, embebidas, o metidas, en la membrana interna, que hacen reacciones, por ejemplo, la primera se llama, NADH reductasa, cuando un NADH, toca esta proteína, los hidrógenos, que tenían cargada, esta molécula, pasan hacia el espacio, intermembranar, y se carga la molécula, para pasar, a una molécula, que se llama, ubiquinona, o también conocida, como coenzima Q10, que es súper necesaria, para el procesamiento, de la energía, nombre, esa coenzima Q10, cuando nacemos, la tenemos en grandes cantidades, pero conforme, nos vamos haciendo viejitos, la vamos perdiendo, y, es por eso, que nuestro cuerpo, debería consumir, ubiquinona, o coenzima Q10, para poder mantener, los altos niveles de energía, que tienen los chamaquitos, bebés, que andan por todos lados, gritando, haciendo, saltando, porque están cargadísimos, de energía, va, bueno, al moverse, el hidrógeno, hacia la intermembrana, se empieza a cargar, de carga positiva, el espacio intermembrana, y, abajo, dentro de la matriz mitocondrial, se vuelven a quedar, moléculas descargadas, el NADH, pasa a ser, niacina de NIM, y, reaccionan, con el citocromo reductasa, que, también, pasa, a otra, molécula, al espacio intermembranal, y, ese, reacciona, con el citocromo, sé que es una proteína, que vas a tener que estudiar, muchísimo, si te dedicas así, desde la salud, porque tiene muchos, valores, en el, en cómo funciona, la molécula, ahorita, no te preocupes por ella, y, reacciona, con, la citocromo, de oxidasa, también, cargando, de guiones positivos, el espacio intermembranal, esos guiones positivos, son átomos de hidrógeno, para que, finalmente, los ATPs, los ADPs, reaccionen con la ATP sintetasa, este nombre de la proteína, es bien importante, la que aparece en morado, ATP sintetasa, es, básicamente, el nombre técnico, de una proteína, que sirve para sintetizar, para producir, ATP, vamos a seguirlo, poco a poco, tenemos, un niacinadenin reducido, que cuando entra en contacto, con la niacinadenin reductasa, pasa, dos átomos de hidrógeno, al espacio intermembranal, esto, pasa energía, a la ubiquinona, que lanza, otros dos átomos de hidrógeno, al espacio intermembranal, reacciona con el citocromo C, reacciona con el citocromo desoxidasa, pasa, otros dos átomos de hidrógeno, y al haber, esta carga positiva, ahí arriba, se han llevado, tres, pares de hidrógenos, por cada par de hidrógenos, que regresa, al espacio, mitocondrial, a la matriz mitocondrial, la ATP sintetasa, genera una nueva molécula de ATP, entonces, puedes imaginarte, como, este niacinadenin difosfato, produce, dos pares de átomos hidrógenos, significan, tres ATPs, cada niacinadenin difosfato reducido, forma, un tres ATP, en cambio, si tú, el FADH, que se produce en el ciclo de Krebs, solamente reacciona, con la citocromo reductasa, y los siguientes, entonces, por cada FADH, se producen, dos ATPs, ah, demasiado trabajo, solo quiero que sepas, de dónde viene, al cargarse las moléculas, dentro de la matriz mitocondrial, reaccionan en la membrana interna, en algo que se llama, cadena de transporte de electrones, y fosforilación oxidativa, la fosforilación oxidativa, convierte los electrones, que quedaron entre las dos membranas, de la mitocondria, en moléculas de ATP, así que, aquí tenemos el esquema, en el citoplasma, o citosol, ocurren, la glucólisis, en donde se generan ATPs, para convertirse en piruvato, el piruvato, reacciona con la acetilcoenzima A, que hace que, pasen a través de la membrana, hasta la matriz mitocondrial, en donde ocurre el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, se producen moléculas cargadas de energía, que reaccionan en la membrana interna, para producir más ATPs, entonces, los pasos de la respiración, los podemos reducir, resumir de la siguiente manera, en la glucólisis, que ocurre en el citosol, al dividirse, la glucosa en dos piruvatos, se generan dos ATPs de ganancia, y dos NADH, en la respiración, que ocurre dentro de la matriz, dentro de la mitocondria, existe la acetilación, que hace que pase dentro de la mitocondria, y el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, en la matriz, en la acetilación, se liberan dos NADH, en el ciclo de Krebs, se libera un G3P, tres NADH, y un FADH, solo quiero que sigas, donde está la energía, porque, lo interesante es, que cuando todas estas, moléculas cargadas de energía, reaccionan, en la cadena de transporte de electrones, dentro de la mitocondria, podemos contar, cuánto producimos en realidad, en la glucólisis, se obtienen dos ATPs, que pasan directos, pero los dos NADH, que pueden penetrar, hasta el interior de la célula, cada uno, en la cadena de transporte de electrones, ven, en la membrana interna de la mitocondria, se puede transformar, en tres ATPs, si los ves, y entonces, por cada glucólisis, tenemos, dos ATPs directos, y seis ATPs, formados por, la cadena de transporte de electrones, de la acetilación, se obtiene, dos NADH, pero, acuérdate que, al ser una glucosa, que se divide, en dos piruvatos, por cada piruvato, se obtienen, NADH, entonces, dos por dos, cuatro, por tres, que es lo que se transforman, en ATPs, dentro de la cadena de transporte, de electrones, terminamos obteniendo, seis, ATPs, y, en el ciclo de Krebs, se produce, un G3P, que se convierte, en ATP, dos, tres NADH, que, por cada uno, de los piruvatos, ocurre, que se convierten, cada uno, en tres ATPs, un FADH, que se convierte, en dos ATPs, y, cuando sumas, toda la cantidad, de ATPs, que se formaron, te puedes dar cuenta, de algo, bien importante, con una sola molécula, de glucosa, si tienes mitocondria, puedes obtener, hasta, 38 ATPs, de ganancia, con una sola molécula, de glucosa, mientras que, las bacterias, que solamente, pueden realizar, respiración, anaerobia, y solamente, pueden hacer glucólisis, con una sola glucosa, glucosa, lo único que ganan, son dos ATPs, puedes ver la diferencia, es, varias veces, más potente, tener mitocondrias, para generar energía, que no tenerlas, y eso nos permite, tener el tamaño, que tenemos, realizar el tipo, de actividades, que utilizamos, con este gasto de energía, y aprovechar mejor, todo lo que consumimos, entonces, ¿será importante, aprender el ciclo de Krebs? si, si no lo vas a utilizar, en tu carrera, solamente, para entender, de dónde viene, la energía, que utilizas día a día, y qué es lo que puedes, hacer para obtenerlo, te repito, lo que vimos, el día de hoy, fue, reacciones, catabólicas, en donde, sustancias complejas, se convierten, en simples, para liberar energía, y vimos, respiración, anaerobia, que tiene que ver, con reacciones, en donde no participa, el oxígeno, la primera reacción, que vimos, fue la glucólisis, donde, un compuesto, de seis carbonos, se convierte, en dos compuestos, de tres carbonos, que se llaman, piruvatos, y que genera, dos ATPs, y dos NADH, luego, vimos, las dos posibles, vías, hacia donde se va, la fermentación, o la respiración, aeróbica, la fermentación, tiene dos opciones, la fermentación láctica, que ocurre, en nuestros músculos, cuando excedemos el ejercicio, se acumula, el piruvato, reacciona, con el NADH, y produce, ácido láctico, que en los músculos, duele, y la única forma, de quitarnoslo, es respirando más oxígeno, para que pueda reaccionar, y la segunda, tipo de fermentación, es la fermentación alcohólica, que producen algunas, este, bacterias y hongos, las levaduras, para, transformar, los tres piruvatos, los dos piruvatos, en bióxido de carbono, y alcohol etílico, mientras que, la respiración aerobia, o respiración celular, inicia con la glucólisis, pero, tiene dos, los siguientes pasos, glucólisis, donde se divide, y se convierten en, piruvatos, acetilación, donde el, el piruvato, se convierte en, acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A, reacciona, con el oxalacetato, para formar citrato, y, iniciar, el ciclo de Krebs, adentro de, la matriz mitocondrial, se producen, un montón de reacciones, que liberan, NADH, FADH, G3P, que reaccionan, en la membrana interna, de la mitocondria, en la cadena, de transporte, de electrones, y se convierten, en ATPs, cuando tú sumas, todos los ATPs, que se, que se generan, en la cadena de transporte, le llamamos, balance energético, y es lo que nos permite, comparar, cuánta energía, se produce, en la glucólisis, tal cual hacen las bacterias, y en la respiración celular, como lo hacemos, los organismos complejos, espero que esto, te sirva para estudiar, yo sé que suena, ligeramente complejo, lo bueno, de los videos, es que lo puedes detener, regresar, repasar, y hacerlo, cuantas veces, sea necesario, hasta que lo entiendas, ahora, lo importante, para mí, es que, apuntarás las listas, de lo que te tienes que aprender, que afortunadamente, lo repetí varias veces, en cada una de estas diapositivas, te deseo lo mejor, pásala bien bonito, nos vemos luego.